Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato con Shilato Y hoy nos vamos a la madre Rusia En Atomic Gerar Ahí el mundo distópico Donde Rusia ganó la segunda guerra mundial Y esas cosas raras y robots Bueno, entretenido, vamos a ver que nos pasa Así que... Go Video! Venga, que el cabrón carbonizado está nosotra Bien armado, camarada mayor No podremos entrar al teatro Mientras el Belash guarde la entrada Estaremos dentro en 5 minutos justos Qué ganas de devolverle con intereses A ese trasto la que me dio Reza a tu dios de hojalata ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Y tendría que ser de hielo, pero bueno, no tengo de hielo ¡Gracias! 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 ¡Por mí! ¡Puesto parado! ¡No ponras alto! ¡Puesto parado! ¡Puesto parado! Dios, como los gano todos con el último golpe siempre ¿Qué pasa? Mira, niña que tú vas a vacilar ¿Qué va a ser mayor? No, es que encima el chorro polimérico ni siquiera lo tenemos aprendido Ay, Dios 239, bueno, vamos a esperar Bueno, no, vamos a coger este Son 34 solamente Aquí tendríamos que habernos puesto pues esto La helada que ya la tenemos puesta Más el chorro polimérico Pero bueno Lo hemos conseguido Ah, espérate, espérate Hay que sacar Hay que sacar ¿Qué va a ser mayor? Cápsula de curación ¿Qué va a ser mayor? Venga, sigamos ¡Qué gilipollas! No me dejo nada por aquí, ¿no? No me dejo nada por aquí ¿Ves? ¿Ve esto? ¿Por lo 60? ¿Por dónde está la entrada al teatro? aparte de la estrella de la muerte esta no ¿dónde chingada? ¿dónde mierda está la entrada al teatro? ah, coño, anda que yo también mara de deus ayo ¿y qué? si es un robot las personas nunca me han tratado bien pero ella sí, su forma de mirarme es como si hubiera una corriente de energía pura en sus ojos, ¿y me entiende? mejor que cualquiera de las chicas en fin, que estoy decidido mañana le pediré matrimonio ¿qué cojones haces, Vasily? ¿estamos trabajando o qué? joder, ya voy ¿qué? una pequeña pausa de publicidad si llegáis hasta aquí espero que el vídeo os esté gustando y os esté entreteniendo por aquí os salen las redes sociales Instagram y todo esto dadle a follow y seguid entreteniéndoos adelante le voy a pedir que se case a un robot Charles, ¿puedes localizar el paradero de Petrov? por desgracia no Petrov ya no está emitiendo le seguiré la pista tan pronto vuelva a hacerlo vale, pues no volverá a hacerlo ese cabronazo de mierda se ha escondido en algún rincón oscuro y va a quedarse allí a esperar a que los robots me maten antes de que lo encuentre ten en cuenta que Petrov conoce el teatro bastante bien tiene motivos de peso para esperar que eso ocurra la esperanza es peligrosa le dará una falsa sensación de seguridad dame información sobre el teatro el teatro Maya Pliseskaya se inauguró en la instalación en 1948 fue el primer teatro del mundo que empleó robots como artistas es el teatro más famoso de la Unión Soviética y cuesta bastante conseguir entradas así que es para los ricos y poderosos ni te imaginas cuánto antes de que estuviese plenamente robotizado los miembros del partido mandaban traer aquí a las mejores bailarinas de la Unión Soviética pero cuando los robots sustituyeron a los artistas ganó tanta fama que ahora es más fácil conseguir un piso al lado del Kremlin que asistir a un espectáculo joder ¿puedes contarme algo más útil y menos repugnante? como parte de la instalación el teatro es un centro científico la faceta artística se conjuga con la comercial y con el estudio del comportamiento robótico y de las reacciones humanas ante él no tengo información militar ¿cómo es que Petrov lo conoce tan bien? era un aspecto en el que se centraban sus actividades antes de que lo declarasen traidor así que es un titiritero nostálgico configuró y puso a prueba los robots del teatro y también programó y estudió la interacción de varias artes en cierto sentido Colective nació en el escenario de este teatro ¿cómo acabó trabajando aquí ese mamón? por recomendación del camarada Stockhausen ¿ah sí? no me extraña los dos son unos mierdecillas perdona pero no alcanzo a comprender por qué pones al camarada Stockhausen al nivel de un traidor espera ¿cómo hizo Petrov para adorarle la píldora a Sechenov? ¿el lameculos de Stockhausen también se lo recomendó al jefe? Víctor Petrov optimizó los protocolos de carga robóticos triplicó la velocidad de su vida de datos por eso el camarada Stockhausen recomendó a Petrov al doctor Sechenov pues no debería ¿cómo es que Petrov lo conoce también? era un aspecto en el que saliera así que configuró y puedo dar la idea de precioso puede ser menos listo y más informativo hasta de chingueses entendido nada vámonos cuatro a ver cómo está el percal a salvar ¿qué va a ser mayor? ¿armas? ah no si esto ya lo hemos mirado nada vámonos me saltaba un amigo solo te pido un favor ¿vale? encuentra a ese cerdo demente y mátalo trata de hecho vale ha matado a muchos inocentes por favor te lo suplico fue él quien hizo esto reprogramó todos los robots y las cosas que hizo a la gente ahora coño debe morir ¿laztochkin? ¿no Petrov? ¿ha salido un nuevo enemigo? te toca camarada mayor ¿has venido a rematarme perro? pues ven a por mí aquí estoy eres como un perro tu amo te azuza contra alguien y tú te lanzas a la yugular hazme un favor hazme un favor y no te incendiñes con la tienda ¿vale? ¿qué es eso? ¡ah! no está electrificado es una trampa cabronazo ya verás cuando te pille aguanta camarada mayor voy a inyectar reducir la carga me da igual si tengo que arrastrarme voy a trincar a ese ingenio ¿qué coño? ¿se pelean en qué? ¿estás bien camarada mayor? lo he pasado peor mucho peor y eso me va a escapar que ahora vuelan los hijos de puta ahora encima vuelan los cabrones bienvenido al teatro robótico Maya Plisetskaya hogar de la primera compañía de robots artistas del mundo ¿qué tal? compra entradas por adelantado para nuestra obra el corazón del robot un átomo de paz vale si me necesitas no estoy ¿eh? ah vale mierda se me ha quedado se me ha quedado bugueado ahora a romperse mayor llevas demasiado tiempo sin estar con una mujer ¿sablar? 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 Cállate. Cállate. No me deslargas. Ahí voy a guardar antes de... A ver, estábamos hablando con esta y nos la han cortado. Bienvenido al teatro robótico Maya Pliskska. ¿Qué tal? Compra entradas por adelantado para nuestra obra. El corazón del robot. Un átomo de paz. No me parece nada pacífico. Emociones garantizadas. Disfrutarás del mejor humor. Batallas épicas. Fantásticos efectos especiales. Y un toque de sobrecogedor drama. Wow. Y ya está, no hay más sorpresas. Y ya está. ¿No hay más sorpresas? Hemos preparado una sorpresa especial para celebrar el lanzamiento de Colective 2.0. Cabrones carbonizados, ¿qué será? Participarás personalmente. En la actuación. Han reprogramado esta bailarina. Como todo lo que hay aquí, ya me lo imaginaba. ¿Qué pretendes conseguir, Petrov? Nuestra estrella, Natasa, te dejará sin aliento. ¡Joder! Los dos sabemos cómo acabará esto. Los fuegos artificiales de Natasa son un espectáculo que jamás olvidarás. Y ya está. No, no me dices nada más. Pues nada. Vamos a hacer una pausa y la continuamos. Se mueras, se felices, hasta ahora. ¡Conocidad!